Ecuador entero, prepárense porque llegó el momento de conocer qué pasó esa noche, qué pasó en el carro en donde venían Shannon, Giovanni López y su pequeño hijo. Los detalles se los contamos en la tercera parte de la entrevista exclusiva, cara a cara, desde el centro de detención número 8, con Giovanni López. Hablando durante este proceso, quisiera saber qué es lo que le tienes que decir al Ecuador. Bueno, primero que todo, pues, soy inocente, yo jamás cometí ningún error, jamás huí. Tú sabes que lo primero que, me imagino que una persona que cometa un delito es huir. Yo siempre estuve ahí, siempre puse la cara. El médico forense dio su versión de lo que pasó esa noche y dice que Sharon tiene huellas de golpes antes de que haya sido arrollada. ¿Esto es verdad? ¿Tú la maltrataste antes de que ocurriera el accidente, supuestamente? Bueno, pues, veníamos de compartir con unos amigos. Ella venía manejando, paramos en una tienda a comprarle una leche y yo compré la leche, compré una cerveza. Venía mareado, venía recostado en el asiento. Lo único que yo sentí fue un golpe, un frenón. Ella se bajó a cambiar el pañal al niño y darle la teta. ¿Por qué se bajó? A cambiarle el pañal al niño y darle la teta. ¿Venían discutiendo? No, pues yo venía recostado en el asiento. Venía mareado. Ella me dijo que le cambiara el pañal al niño y le diera la teta y yo le dije que no, que estaba cansado. Habíamos tenido tres shows un día antes. Estaba muy cansado porque me había tocado manejar a mí. Estuvimos en Machala. Casi llegando a Loja y el otro fue en Cuenca en el mismo día. Venía muy cansado. Venía mareado y venía recostado. Y ella se bajó. Y yo le dije que no lo quería hacer. Y le dije, hazlo tú. Y estoy cansado. Se bajó y a lo que se bajó, un carro, que yo no alcancé a verlo, la arrolló. ¿Por qué no la agarraste? Mucha gente se pregunta por qué Giovanni nunca la cogió y la agarró en peso y esperó hasta que llegara en la ambulancia. Ella estaba, como ustedes vieron, estaba con la pierna fracturada. Traté de pedir ayuda. Salió un muchacho de la fábrica. Le pedí que me ayudara a subirle al carro, a mi carro, para poder llevarla. Pero él se estaba muy nervioso. Recuerda, era Sharon. ¿Entiendes? Yo le decía, ayúdame, por favor, ayúdame. Yo me puse en la mitad de las calles, pedí auxilio. Pedía que me ayudaran, pero la gente estaba más nerviosa, con miedo. Y yo también, yo estaba en shock, ¿me entiendes? Yo no entendía lo que había sucedido. El niño lloraba. Ella pedía auxilio. Lo primero que hice fue llamar al doctor Blum. ¿Tú eres el que hace la llamada al doctor? Sí. El doctor venía con nosotros en el viaje. Él venía adelante. Lo primero que hice fue llamar al doctor Blum. Y ella estaba todavía con vida, ¿me entiendes? Estaba hablando, pedía auxilio. Dice yo, ayúdeme, cuiden de Jovanito. Cuiden de Jovanito, porque nuestro hijo gritaba. Ella duró hablando como uno o dos minutos. De ahí comenzó a perder fuerza. Y poco a poco se iba desvaneciendo. Yo trataba de decirle que por favor lucha, sé fuerte. ¿Nunca pensaste en agarrarla, treparla a tu carro? Sí, yo la quise trepar, pero no podía hacerlo solo. Porque su pierna estaba desgarrada. Y le pedí ayuda a un chico, pero nadie fue capaz de ayudarme. Tenía mucho miedo. Jovanito, el primer día de la audiencia, según los abogados, se comprobó que Sharon venía de copiloto. Y según el GPS, el carro estuvo estacionado durante 13 minutos. ¿Qué pasó durante esos 13 minutos, Jovanito? No te podría hablar de tiempo porque cuando pasa un accidente uno no sabe. Tú todo el tiempo tratabas de ayudarla, de auxiliarla. Yo traté de hacer todo lo posible para que ella pueda llevarla al hospital. Yo moví el carro hacia el panterra del medio para tratar de acercar el cuervo y pedir ayuda. Entre mis angustias, los nervios y todo lo que estaba sucediendo, el carro se me cayó. No sabía que el panterra era tan grande, tan alto. Lo logré subir, pero después cuando traté de regresar el carro hacia atrás, se me cayó hacia adelante. Y fue cuando yo me resigné en que yo no podía manejar, que yo no estaba preparado para manejar ese carro, para poderla yo salvar. Entonces comencé a pedir auxilio en la calle. Comencé a gritar angustiadamente, a decirle que me ayudara. Pero como te digo, nadie me prestó ayuda. La gente estaba muy nerviosa. ¿Por qué hay testigos que afirman que encontraron a Sharon sin ropa? Con su interior abajo de la rodilla, con el paredo en el cuello, con huellas en su cuello. Circularon fotografías donde se la veía, con marcas. No lo sé, pero sí, no entendí tu pregunta. Repito. ¿Por qué hay testigos, sale un testigo, que dice que la vio a Sharon prácticamente con su interior abajo de la rodilla, con un pareo en el cuello? Porque tenía puesto un pareo en el cuello y recibió un arrastre, fue un atropellamiento. Las marcas que tiene Sharon no son porque tú se las compilaste, son por el arrastre. Los jueces se están dando cuenta. Es un juicio, como te dije, es un juicio limpio y transparente. Yo estoy peleando con la verdad. Mi abogado se está encargando de que todas las cosas sean correctas. Giovanni, ¿tú alejaste a Sharon de su familia? El pueblo sabe la verdad. Yo no quiero hablar de la familia de Sharon, ni tampoco de su hija. Son mujeres, son damas. Yo respeto muchísimo eso. Yo creo que eso no está... no estoy por hablar de esos temas. Giovanni, ¿cuál es tu mayor defensa? La verdad. La conciencia. Y las manos limpias. Mucha gente cataloga tu actitud en el momento, en las audiencias, que tú llegas muy confiado. ¿Por qué esa confianza? No es que llegues confiado. Trato de... de solo llegar y no pensar en otras cosas. Ya mi vida cambió. Estoy preso. Trato de que pronto Dios permita que se acabe... se acabe esta historia mala en mi vida. Hasta el día de hoy, amas a Sharon. Yo a veces... creo que cuando voy a salir de acá, me voy a estar esperando. Ella es mía. Giovanni. Por un momento retrocedamos el tiempo y pongámonos en ese día, tú y ella en el carro. ¿Te arrepientes de algo? Quizá venían discutiendo, quizá una palabra, quizá si no se bajaba. ¿Te arrepientes de algo, Giovanni? Como te dije, ella venía manejando y ella fue la persona que se bajó. A veces los seres humanos nacemos con un... con un hilo de vida. Dios, a lo mejor... tenía eso en mi vida y en la vida de ella. ¿Por qué en la prueba de alcoholemia señal que Sharon venía tomando? Eso no te lo puedo responder, porque no lo sé, no soy el que hizo la prueba. solo sé que ella se tomó un sorbo de piña colada. Los abogados dicen que venía de copiloto, no manejaban. ¿Cuáles abogados? En la primera audiencia se confirmó eso y los 13 minutos en el GPS que el carro estuvo estacionado. Sí, durante el tiempo que el carro estuvo estacionado, lo que yo trataba era que alguien viniera a ayudarme a subir el cuerpo de ella que estaba con vida aún al carro para poderla llevar. Y... como te dije, nadie se prestaba a ayudarme. Entonces comencé a parar carros en la calle para que me ayuden a subirlas, pero... era muy oscuro. Habla de una fractura en el cráneo que se hizo con un objeto contundente. ¿A qué se refiere esto? No te puedo responder. ¿Por qué? Tú ocasionaste la muerte de Sharon. Tú la provocaste. Tú la mataste. Señores, así es. Y con esa pregunta finalizamos esta tercera parte. ¿Qué contesta Giovanni López? Aún falta más. O usted quiere saber, porque una de las preguntas fue si la tuvieras a Sharon frente a frente, ¿qué le dirías? Todo esto y mucho más en la cuarta parte, señores, porque esta fue una amplia entrevista realizada desde el centro de detención, zona número 8. Tuvimos el acceso y ese careo no pudo escapar de todas las preguntas y quizá usted también.